¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este canal de Búsqueda de Tesoros. El día de hoy tenemos muy buenos amigos que nos acompañan. Decidieron venir desde Guadalajara. Ya les había comentado algo el video pasado. Que ellos mismos se presenten. Seguramente ya los conocen. ¿Qué tal compañeros? Pues un gusto estar aquí con Dani. Nos recibió aquí en su... ¿En su estado? ¿Sí? ¿Estado? Pues no es mío, pero... Pero bueno, la cuestión es que nos recibió aquí en Aguascalientes. Venimos y agradecerle que ya se nos dio la oportunidad de poderlo conocer. No, pues mucho gusto. Ya teníamos casi un año. Sí, queriendo organizar algo. Casi un año queriendo organizar una avenida para acá. Ya se nos cumplió, ya venimos para acá. Y pues muchísimas gracias. Vamos a darle compañeros a ver qué podemos localizar. Y pues mi canal es Detector Zapopan. Ahí por si les gusta, pueden visitarlo si les gusta. Pues allá... Hay que apoyar a los compañeros para que sigan creciendo. Tienen muy buen contenido. Ahí ya están viendo la página. Y también tenemos acá al compañero. Detectando con el viejón. Y pues aquí andamos ahora en tierras de Aguascalientes. Viendo a ver cómo nos va. Primeramente Dios, todo bien. Qué bueno, pues bienvenidazos. Ojalá se puedan llevar algunas buenas piezas. Hasta sus casas, sus recuerditos. Y si no sale nada, igual nos vamos bien contentos. Ya con la avenida, ya salimos ganando. Muy bien, muy bien. Un saludo para todos. Y echarle ganitas. Y ya saben, suscribirse por favor. Acá compañeros. No tienen canal ustedes, ¿verdad? No tenemos canal. ¿Cómo se llaman? Jesús. Jesús. Mucho gusto para mi invitación. Mucho gusto. Alberto, de aquí de Guadalajara también. Estamos visitándolos aquí. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Un gusto señores, bienvenidos. Espero que se la pasen bien y pues a disfrutar y a sacar piezas. Muy bien. Y el buen Claudio. Ya me conocen. ¿Qué me presento? Hace ocho días me invitó Mora. Por educación. Ah, bueno. Claudio López. Pueden seguirme en Instagram como Claudio Loro. Ahí luego subo piecitas. Ahí le dejamos también la información para que lo sigan. Sigan y aquí estamos. Vamos a ver qué podemos rescatar para que se lleven a Guadalajara. Ánimo. Pues resulta que los había llevado a un lugar donde hemos sacado piezas antiguas desde Macuquinas. De hace trescientos años. Y el lugar cercado totalmente. El problema de lo que sucede aquí es que hay muchas rutas de ciclistas. Y ellos les vale gorro por dónde pasar y destruyen, dejan basura. Entonces ya les están cerrando las puertas en muchos lugares y pues ahí nos incluyen en esa restricción. Entonces tengo que ir a buscar los dueños para poder entrar sin problemas. Y bueno, pues de mientras los traje a un lugar que ya habíamos venido la semana pasada, como les dije. Y seguro aquí se van a llevar buenas piezas. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy ya vengo con el poderosísimo Deus II. Entonces vamos a empezar a hacer las pruebas y a ver qué tal se comporta. Entonces vamos a empezar. Tenemos una primera marca de 93 y si no, ferroso. Que parece que es una marca ya alta. Pero bueno, la primera marca no la podemos dejar ir. A ver qué tal es. Es algo como de aluminio. Eh, una lata. Bueno, el primer objeto. 80. 80, 81. Parece ser que es una buena marca. Otro aluminio de estas vacunitas para las, para el ganado. Fíjense, aquí me había dado una. Y ya me lo marco como ferroso. Pero me había marcado un 76. Y no estaba grabando desde el principio, pero amigo. ¿Se acuerdan que la semana pasada encontramos una cuchara también con tulipán? O sea, aquí está la hermanita. Chistoso que hayan salido dos de las mismas. 84. Y miren, ahí dejaron otro hoyo. . Hay más que he sexto un casquillo. Casquillo de pistola. Eso veo es lo que se ve. o no, no es casquillo sabe que será, es una pieza de cobre y herbitas secas, son latosas ahí está bueno, empezamos, encontramos el primer sello postal entonces, los 70 son para plomos el primer sello postal del día este sí tiene letras, miren este sí va a tener letritas no como la vez pasada que ni uno traía nada ay, ay, ay ahora alcanzo a extinguir acá es salivín el salivín este lado es donde está no le distingo amigos, es una M al principio, es todo lo que alcanzo a extinguir pegó el compañero, ya le pegó lo curioso es que tiene ahí un cablecito no, quién sabe no, ni idea me lo marcaba en tono de plata en tono de plata estaba medio negro pues a lo mejor estaba medio negro lo que es, lo que es, es que esta es como un como si tuviera, es como un torsalito no sé si, si fuera como algo que se colgaron o algo de eso porque este es cobre sí, eso es cobre lo que pasa es esta pieza la otra, quién sabe no, no tengo idea no tiene ni figurita, ni nada lo que sí es que la limpie y y luego brilla brilla bien bonito luego a lo mejor si es plata pero no sabe no sabe, verdad pero bueno, ahí está hay un monograma vamos a todo dar ya y apenas empezamos ahí, un paracito lo saqué ahorita salen las buenas piezas ya saliendo la primera lo que vamos a empezar a agrobar eh 90% 90% 90% ¡ahhh! ¡Woo! ¡salió! que se les enseño la que quería desde la vez pasada mejor que eso mira nomás que chulada aquí en medio tiene un número y luego a los lados dice taller de no sé qué locomotores puede ser aguas calientes estas son las piezas que hay que buscar aquí por ahí era la buena zona ahí va a ti también salen soldados de plomo salen caballitos salen soldados a mí me salió uno completo por allá en Ledesma qué bonito moneditas y de estos ahí va ahí van desde la vez pasada tenía ganas de una fichita ferrocarrilera se acuerdan y bueno ya salió el día de hoy van a salir más estoy casi seguro buenas piezas van a salir y ya después de haber sacado un montón de basura que no les he grabado todo porque luego los aburro pero bueno empiezan a salir eso es bueno en toalla o qué pero no sufro bueno sí sufro de calor pero no de sudor a ver dale qué te da 28 29 qué crees que sea moneda voy a hacer una pirámide a ver dale ahí está el regalito el de la bienvenida no pues con ese pico parece retro doble batalla escarbando se me aseguró como que estaba marcada ahí está la manadera sí ahí está sájala pues es tuya a ver qué sale está grandecita va sí por el gruesor quiero pensar que es un porfiriano un porfiriano podría ser un porfiriano y salen así pero prieta sí va sí es un porfiriano y que sea de culiacal ándelo sí sí es porfiriano sí sí está un porfiriano bueno ahí está no por su lado qué suerte miren amigos ahí salió una piesota nada más que aquí ya subió está dando 77 y a veces quedó un montón de basura con 77 por eso no lo empecé a grabar el anillote más que cosota más que cosota tiene un dedote ahí está más para ver las iniciales es todo como lo voy a limpiar y voy a aparecer con ustedes y sí 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 tiene un inicial pero un B una B un 3 bueno ahorita ya va a aparecer en su pantalla está bastante pesadito puede ser cobre o puede ser bronce perfecto a ver a ver a ver lo que me gustaría es darle una limpiadita se me hace tono 17 se me hace para que sea moneda no no por el tamaño y la flacura puede ser si fuera moneda se ve una cuartilla las cuartillas a mí me las marcan 27 28 es que por el por la arena por la tierra por la tierra puede que sea como yo la semana pasada saqué una que pensé que era cuartilla y no es cuartilla de hecho no supe ya el último ni que fue se ve medio rara yo no traigo ni cepillitos ni veo ni cepillitos se me hace qué va a hacer no yo compré un cepillito y se me perdió como los dos días como pierdo no manches yo tengo ya con varias salidas que no pierdo nada pero donde yo salía siempre dejaba algo luego no encuentras nada y pierdes caray no le hallo cara de nada yo también se me hace bien rara no sé si sea moneda o sea otra cosa pero está muy lisa no solo limpiándola porque porque ves que se ve como sumidito y ya con eso sabes que es ficha y aquí trae como también un poquito de sumidito pero de este lado me hizo falta el cepillito lo raro lo raro que está es que me la si yo también dije ese grito no lo bloquee también me encanta lo raro es que me la dio en torno 17 y la verdad no no tengo ni idea ni idea limpiala esto le voy a darme un link y ahí nos compartes que es a ver que que resultó una buena marcus kiss la monedita hijo de un rasponcini un vecini que será yo creo que es un si ahí se alcanza a distinguir aún con la tierra el águila seguro un un este centavo porfiriano si se alcanza a ver el águila pero de que año y de más es un misterio y ahora les va a aparecer en su pantalla genial 86 fijo en ese copetín en este copetín a ver quitamos el copetín ahí va a estar ah una bala una baluskis de de pistola probablemente una 38 no es muy antigua pero está intacto entonces yo creo que voló y cayó ahí mero cómo van cómo van más relevante cerras de suelo serio no manches si tiene un cochinito lo habrá sacado alguien y lo habrá tirado o qué pues que son solo pues yo así encontré la medalla no podía si está bonita no pues si estaba a mitad enterrado la que yo encontré estaba tirada no no estaba a la mitad enterrado qué bárbaro nada más le pasé la uñita y salió felicidades salió la josefita nos dio suerte y salió la niña ahí está doña josefa que nadie las quiere por haberla adoptado acabamos con el compañero el viejón cómo va compañero ya llevo su platita va una de plata un anillito un par de chapas antiguas y pues fierritos a los anillos ah bueno bueno pero ahí va ahí va no no de todas maneras muy buena pesca perfecto ahorita salen más piezas cómo no 886 fijo ahí salió déjame la liconita la estimada a ver ahí está monedita amigos moneduskis y es pequeñita muy pequeñita va a ser a lo mejor una josefina está llena de tierra y la verdad es que no le hallo yo creo que va a ser una josefa por el tamaño bueno ya están viendo qué es yo todavía no sé bueno pero perfecto seguimos miren amigos ahí salió otra moneduska está bien flaca podría ser no creo pero podría ser platita acaso está muy fuerte está muy flaquita a lo mejor otra fijo otra falsa no le hallo a ver si este tiene rayitos no lo sé compañeros no lo sé ya les está apareciendo a ustedes lo que salió no sé que sea según yo podría ser una falsa de época de medio real pero no estoy seguro miren el compañero Ventura ya medio limpió la moneda y es exactamente la que yo encontré la semana pasada no sabemos exactamente qué es pero puede pertenecer al ferrocarriles de Aguascalientes parece parece un centavo no sé ojalá pueda encontrar más información pero usted lleva buena pieza bueno si son chuladas a ver ahí le regalé una el compañero pijón a ver si a ver qué suerte nos toca y ya salió un ladrillo se sigue adentro es eso un anillo no sé ah no ok se veía como un anillo es un anillo de oro no manches es un carrito es un carrito un bolquete un bolquete un bolquete bueno pues para la colección de carritos si pues gracias se veía así como dije no manches es un anillo de oro ahí está está bien chido está un poquito chueco pero está bonito lo llevas al taller y ya lo enderezamos lo llevamos a alineación y balanceo el que quede derechito gracias no de qué y pues ya el el entretiempo porque yo hacía hambre unas deliciosas tortas de carnitas 133 grados ¿lo con el picante? si nomás que no no mucho a ver nada más que chulada o sea hay provechito provecho amigos y salió esta piececita está muy delgadita pensé que iba a ser moneda de plata pero no no a lo mejor un falso de época puede ser porque si está muy muy delgadita y ahí se vio el cobre cobre puede que un medio real falso también como el que saqué hace rato si puede ser nos vamos a seguirle bueno como ya no es vos que no es no es que no es que no es que no es ya me está jalando para acá ya me está Por acá. Si me voy para la derecha, me jala a la izquierda. Si me voy a la izquierda, me jala a la derecha. Aquí más o menos. Y se está cruzando. Aquí se cruzó. Vamos a... ¿Cómo va? Vamos al otro lado. Sigue siguiendo para acá. Derecho. Derecho. Se volvió a cruzar aquí mismo. ¿Quién queda algo por aquí? Si alguien nos apoya. Otra checadita, porfa. Compañero Ventura. Ahorita me ayudó a sacar una pieza. Por aquí. A ver si te suena algo. Más por acá. Ahí. Nada interesante. Medio feo. Feo. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo he hecho algo cortado. Con su vara de toro. Luego, ese pasito está bien agarrado. Ya, bueno. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer. No. A ver. No. 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 A ver. No. Yo he hecho algo por aquí mismo. No. 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 Un pedazo de, como de, ¿cómo se llama de las de las puertas? Una bisagra. Una bisagra. Es de cobre, por eso la marcó. Bueno, ahorita voy a checar si sí fue esto. Gracias. Se abre, es que sí, sí fue eso, la bisagrita. Bueno, ya ven, salen aunque sea algunas cositas, todavía no puedo discriminar, pero ya empiezan a salir cosas. En algún área de por aquí. ¿Cómo? El saltón suavote de 82, 89. A ver. Por eso, haciéndolo yo ahí al lado. No mal, está grande. ¿Por qué? No sabe. Mira. Una bisagra. Bueno, para sostener las bisagras, más bien. Ahorita se encontró una bisagrita de cobre. Sí. Es lo que saqué. Está bien, pues ahí va. Y una tapita. Andas pensando en puertas. No manches. Bueno. Salió ahí, no. A ver, de pura curiosidad, nomás pásale a los alrededores, por si no fue eso. ¿Un cuervo? Un cuervo. De plomo. Ay, cabrón, me cansé. ¿Y una pistolita? No, es un águila. No sabe. Ah, anda en aquel lado. A ver, dale otra pasadita, men. A ver si. Si hiciera eso, si no fue taparlo. ¿Qué pasa? Es que está machucado. No, va. Todo lo que hay ahí. Estoy todo marrano. Este, pues ya vieron, salieron tres piezas, más que ya me cansé, como que me quita mucha energía y este, ya me dio muchísima sed. Ya están saliendo piezas, es lo que me alegra, ya donde me marca hay a centímetros de distancia, este, y tengo que ir practicando. Tengo que ir también anotando lo que, lo que voy sintiendo cada vez que me dirige una pieza. Y bueno, es parte de esto la radiestes y ir aprendiendo. Este, pero bueno, estoy, estoy contento por eso. Entonces ya nomás vamos a darle un último tirón con el detector y para retirarnos, que ya estoy cansado. El compañero Claudio ya se va. Me despido con... Y su último, su último, escarbadita, miren. Me dice, mira, ¿sabe qué? Y le doy tantito y se me hace que es un erretito de plata. Está bien bonito. Es que bárbaro. Bueno, ¿todo bien? Me despido. No, ahí trae detallito muy bonito, eh. Sí, sí trae. Sí. Qué chido. Nos vamos contentos. Muchas gracias, mi Dani. Gracias a ti, man. Este, y aquí a, a tus, no son lectores, ¿verdad? Bueno, a veces, a veces pongo cosas que pueden leer. Ándale. A tus suscriptores. A la gente que te ve en YouTube, denle like, la campanita, recuerden con todas las notificaciones y síganme en Instagram como Loro Claudio. Loro Claudio, ahí lo ponemos para que te sigan ahí en Instagram, quien, quien siga Instagram. A mí también, con el mismo, Dani Explora, búsquenme así yo, Dani Quiero Quiero Explora, en Instagram, Twitter, TikTok, eh, ¿qué más tengo? ¿El Twitch? Facebook. No, Twitch lo dejé medio flojera. Sí, ok. Pero miren, hace rato ya me iba, me dijeron, quédate un ratito más, me quedé y ya valió la pena. Salió la platita. A toda madre. Está bien, no, pues gracias, pues déjame ir a darle la última con estos que están allá bien viciosotes. Ahí me despidas de ellos. Pues ya son muy buenas piezas, que es lo bueno, lo importante. Está bien. Miren lo que me salió aquí, amigos, aquí en la pasada de las hormigas, así que voy rápido. Chulada. Un cañón de plomo de esos de juguete. A veces salen caballos soldados, pero ve qué chulada de cañoncito. No está completo, no está completo, pero qué bonito, me encantan estos juguetes de plomo. Y no podía faltar, amigos. Ah, no es bala de mosquete. Pensé que iba a ser una bala, miren, tiene un hoyo. A lo mejor, a lo mejor, de algún mueble o algo así, que se le da vueltas, pero es plomo, es lo curioso. No sé qué, no es plomo. No está tan pesado. Puede ser como cobre o bronce. O sea, de pa qué sería. ¿Ustedes qué creen? Ah, caray, hasta bigote de mugre, mira. Está. La nariz aquí está dentro. Es que está medio quemado, por eso, hasta parece que me eché en el suelo. Bueno, amigos, ya terminamos el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Estuvo bien, todos sacamos piezas, unos más que otras, pero más que nada fue un gusto haber conocido a estos cuatro compañeros. El buen viejón detectado con el viejón. Aquí andamos, mi Dani. Muchas gracias por la invitación. Y pues ahí estamos para la que sigue. Ya está, mucho gusto. Y ya saben, si lo pueden apoyar, suscríbanse, vean su contenido. Y si les gusta, suscríbanse, apóyenlo, un like, compartiendo. Digo, tienen muy buenos videos y sobre todo de descripción. Y pues yo creo que sí les va a gustar. También al compañero Ventura de Detector Zapopan, que es su canal, que también, si nos hacen favor de seguirlo, seguramente ya muchos de ustedes lo hacen. Pero bueno, quien no lo haya conocido antes, pues échense un vistazo a su contenido y a ver qué tal. Muchísimas gracias, Dani, por habernos recibido por acá en sus tierras. Y la verdad fue un gustazo conocerte. Ya tenemos tiempecillo que queríamos venir a conocerte. Ya se nos dio. Y la verdad es que fue un gran día. Sí, 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 nos la pasamos a todo dar. La verdad es que sí. Piezas de todas. De todo hubo un poquito. Así es que, muchísimas gracias. No, 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 a ustedes. Y también compañeros detectoristas, Chuy y Alberto. Alberto. Este, pues mucho gusto. No, pues el gusto fue igual para nosotros. Y esperemos otras posibles invitaciones para acá. Acá tienen su casa cuando gusten. Este, me echan un grito y claro que salimos. Muy bien. Pues muchas gracias y, pues, se llevan algunas piezas, aunque sea, ¿no? Sí. Ahí a ver si la próxima nos va mejor. Sí, tiene que. Bueno, pues gracias. Bueno, amigos, pues, quiero agradecerles a todos porque llegamos a los 40 mil seguidores. Entonces, costó bastante trabajo. Este año pasado fue complicado. Este, esta subida de 30 a 40 me costó muchísimo. Pero bueno, por su apoyo. Les agradezco todos sus mensajes, este, sus muestras de cariño. Y bueno, pues vamos tendidos para los 50. Este, van a haber más obsequios. No se pierdan los videos. Y ya saben, si no se suscriben es gratis. Se pueden suscribir gratis. Me pueden dar un like. Este, compartir el contenido me ayuda mucho. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima aventura. Aquí les dejo, este, unos, este, de algunos compañeros detectoristas. Tengo un amigo en Francia que tiene muy buen contenido. Entonces, si lo pueden apoyar, suscríbanse. Aquí está apareciendo su canal. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.